Mi madre María Recuerdo, cuando tenía 7 años, que mi madre trabajaba en un bar. Aquel día cuando llegó, me dolía mucho la garganta. Yo me sentía con temblores. Ella me puso su mano en mi frente y me preparó un vaso de leche con miel. No se apartó de mí ni un momento, hasta que viendo que no mejoraba, decidió llevarme al médico. Y una vez allí, el doctor le dijo que tenían que operarme de angina inmediatamente. Nos subieron a una ambulancia. Al llegar al hospital, me tenían todo preparado. Cuando desperté, ella estaba a mi lado. Luego, entonces me dijo, Rafita, no intentes ahora, porque no podrás. Tómate esto, hijo mío, porque este zumo te relajará la garganta. Yo me eché a llorar del propio dolor que sentía. Ella se acostó a mi lado y con una gran intensidad me abrazó y me hizo sentir muy bien. Mi madre me traía a lado para suavizar mi garganta y fui mejorando. Recuerdo que esperábamos, junto con mis hermanas, a que llegara de trabajar, como siempre lo hacíamos, con mucha ansia, ya que mi madre trabajaba de 8 de la mañana a 10 y media de la noche. Además, nuestro padre estaba bebiendo a todas horas y hacía ni caso de nosotros. Cuando llegaba mi madre, fue la noche. Es cuando me sentía querido y amado y se respiraba un ambiente que se traducía en armonía. También trabajaba los fines de semana en la casa de una mujer acomodada y muy exigente en la limpieza. Un día fui a buscarla a la casa de la señora Encarno, una mujer muy severa, ya que, por donde mi madre limpiaba, ella pasaba el dedo. Estando en su trabajo para irnos juntos al cine. Que a mí el cine me daba igual, ya que lo que yo necesitaba de ella era su amor, su calicia y su ternura. Cuando escuchaba su voz, me hacía sentir como si nuestro cordón unibigal siguiera unido. Tan solo el calor humano que a mí me hacía sentir ella, es el amor incondicional de mi madre, María. Tan solo el calor humano que a mí me hacía sentir ella. Tan solo el calor humano que a mí me hacía sentir ella. Tan solo el calor humano que a mí me hacía sentir ella. Tan solo el calor humano que a mí me hacía sentir ella. Tan solo el calor humano que a mí me hacía sentir ella.